Bolivia inició en septiembre del 2022 la construcción de la planta Biodiesel 1 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y tiene proyectado otro en la ciudad de La Paz. El biodiesel es un combustible que no es fósil, de origen vegetal muy amigable con el medio ambiente, cero contaminantes y cero azufre. En Santa Cruz se tiene un importante avance de esta planta. Próximamente vamos a lanzar el inicio de las obras civiles en los predios para poder recibir los equipos que van a llegar del exterior y poder hacer el montaje correspondiente para la construcción. El gobierno nacional ha destinado 46 millones de dólares para la construcción de estas plantas que tendrán una capacidad para producir 1.500 barriles por día de biodiesel. El biodiesel nos trae económicamente un beneficio que es un ahorro en la subvención de la importación del diésel que actualmente se está comprando del exterior. Es una subvención al Estado porque estamos haciendo una sustitución de importaciones. Este magno proyecto trae consigo beneficios económicos y sociales para los bolivianos, pues se prevé la generación de más de 2.500 empleos directos e indirectos en las fases de construcción, instalación y habilitación del funcionamiento de la planta. Pero además, mucho trabajo para el sector agrícola. La primera planta de biodiesel, la que está instalada en Santa Cruz, va a requerir 70.000 toneladas, alrededor de 70.000 toneladas de aceite vegetal para su procesamiento anual. Bastante trabajo en la parte agrícola para poder alimentar la planta de biodiesel y de esta manera completar el ciclo de sustitución de importaciones. Hasta diciembre del 2023 se prevé concluir con la construcción y habilitación de la planta en Santa Cruz para posterior a algunos días empezar su funcionamiento y la planta de la Ciudad de La Paz desde diciembre del 2024. Es decir, que en 2025 Bolivia estaría produciendo 3.000 barriles de biodiesel por día. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio lamenta que informes económicos y calificaciones